No sé si vamos a repasar todas las jugadas Completa, gracias Mario Aguilar Vamos a ver todas las jugadas Aquí como desperdiciaba una buena oportunidad Lobo, Rambo León Ahí no le entra bien a la pelota Era una buena oportunidad para poner en ventaja Al Platense Tiro libre para el equipo Celacio Rambo León y aquí salva el portero Donaldo Morales Yo tengo que decir Que con todo y lo que hace José Calderón Para mí la figura de Real Sociedad fue el portero Donaldo Morales Yo creo que ambos estuvieron bien Pero le da más determinante Le da un mayor mérito Cuidado porque No, de acuerdo Pero estoy viendo el volumen, la cantidad de ocasiones Que tuvo que salvar Donaldo Morales A eso me refiero Dos grandes acciones de los porteros De acuerdo Creo que se mostraron a la altura Eso es lo que uno espera De ese último hombre que debe evitar En todo caso que caiga la portería Del equipo Ahí está el centro de Arlington Gutiérrez Y no le entra bien al balón tampoco El atacante Jerry Palacios Y aquí está la jugada del gol Que jugada Se encuentran dos jugadores habilidosos Y después Lo de Lobo Que sigue la acción La pelota rebota Tiene la paciencia La calma El control Para que Ese cabezazo sutil Y encontrar en ese momento El 1 a 0 Parecía que Platense Se iba a ir al descanso Con la ventaja Es interesante lo del Lobo Porque no de la pelota Sino que De cabeza Para sorprender Logra Tiempo Espacio Suficiente Buenas noches